Y ahora nos centramos ya en nuestro invitado, Jotan Jota, un joven andaluz que utiliza para expresarse y para comunicar una herramienta que la verdad es que la gente del sur debemos de utilizar con bastante maestría porque aquí en Andalucía están algunas de las referencias nacionales indispensables cuando se habla del rap que se hace en nuestro país. Nuestro invitado, ya se lo decíamos, es Jotan Jota, al que además de rapero, podemos reconocer como egresado porque acaba de terminar carrera universitaria y está a la espera del destino, que diría el otro, sin sericidio. Ese es el título de su primer disco. Hola, soy nuevo en el cole, déjenme que me presente, me gusta pintar con colores, hablar con la gente... Bueno, pues si lo buscan en internet, el vídeo la verdad es que tiene su arte y su gracia. Jotan Jota, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo no sé si será por el mono de haber terminado oficialmente de pisar las aulas, pero el vídeo este se desarrolla en una aula, aunque un poco más de pequeñito, ¿no? Sí, y hay gente muerta en esa clase también. Vaya, vaya, vaya. Digo nada de haber terminado en las aulas porque Jotan Jota, Juan José Pérez, que es un hombre auténtico, acaba de, bueno, cascarón de huevo recién licenciadito y recién caído en el mercado laboral, pues anda, que vaya tela. Sí, bueno, el mercado laboral, que eso es otra cosa. Pues anda, que el disco gráfico también se las trae, ¿no? Sí, también, pero bueno, ahí estamos. Bueno, por lo menos he encontrado entretenimiento, que es la promoción de este, que es su primer disco, Sincericidio. Es un disco, lo de Sincericidio, tiene como, es un monstruo como dos cabezas, de sinceridad, no sé si homicidio o suicidio, pero es un poco también las dos cabezas que tienen la personalidad de Jotan Jota en este disco. Sí, las dos cabezas, la que dice lo primero que se le pasa. Que es la que acabamos de escuchar en ese vídeo. Y después tiene otra parte más reflexiva, más de pararte a pensar las cosas y a plantearte otras cosas más seriamente. O sea que tú también tienes una parte de, no sé si de Doctor Jekyll o de Mr. Hay. Sí, exactamente, eso es. Un poquito del lenguado, ¿no? Sí, eso es. Y luego otra parte un poquito más las entretelas de la sociedad. Pero bueno, yo creo que no solo soy yo, lo que pasa es que yo lo expreso con la música, pero yo creo que todo el mundo tiene eso un poco, ¿no? Una parte más agresiva, cosas que se callan a lo largo del día, pero después eso se queda ahí. Y yo lo que pasa es que no lo dejo ahí, lo saco, me da igual y lo saco en canciones. Bueno, como diría el otro, a jolar todo el mundo lo hiciera a través de la música. Claro, claro. Lo que nos ahorraríamos en este mundo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos empezado escuchando OU, que es uno de los temas que incluye J&J en este su primer disco, Sin Cedicidio, que decíamos que es un disco con dos cabezas, con una especie de esas dos personalidades que se encierran dentro de este sevillano. Bueno, una primera un poco más del lenguaje, son los cinco primeros temas, ¿no? Sí, los cinco primeros. Donde tú largas, bueno, a topostil, ¿no? Sin problema. Pero bueno, lo que dices tú, que es mejor hacerlo en la música y no después ser un cabrón por ahí, ¿no? Es mejor yo lo saco aquí y después soy un chaval de muy buena gente, muy simpático. Es verdad, eso lo podemos constatar, ¿no? Que uno lo ve y dice, pues, este es el novio que yo quiero para mi chiquilla, ¿no? Aquí estoy, amigas. Y él habla, pues, de, bueno, de las cosas que pasan a la gente en torno a los 20 añitos, ¿no? Sí, yo tengo 23 ahora, más o menos, sí, las primeras putadillas que te van pasando por ahí, te picas un poco, te enfadas y tienen que sacar de alguna forma. Sé que es un poco eso que dicen en la literatura, el tránsito de... Cuando la cosa se pone seria, ¿no? Sí, sí, por eso digo, ¿no? A partir de los 20, ¿no? Que, bueno, no es que mi vida sea un drama ni nada de eso, pero te vas dando cuenta un poco de cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? La pérdida de la inocencia, ¿no? Claro, las pelis Disney se van y dices, hostia, que esto era así, ¿sabes? Y ya dices, vale, vale, vale. Los hermanos Coen, ¿no? Sí, sí, vale, vale, ok. Y luego tiene esa segunda parte a la que pertenece ese tema que estábamos escuchando, Todos van peor, o este otro que está aquí empezando a sonar, en otro sistema solar. Como tantas otras cosas que he hecho en las últimas semanas Mirando estrellas a través del techo en mi cama Tan tarde y tan temprano, no sé si es ayer o mañana Quédate en casa y sigue escribiendo Quédate, trabaja y cumple tus sueños Ahora chavales se me acercan y piden consejos Como si fuera importante y hubiera llegado lejos Y solo soy el reflejo de un espejo en alguna parte Oh, J&J Parker Bienvenido a la vida del niño desastre Con el micro saben quién soy No reconocen al estudiante Ese era J&J Parker, estaba muy bien esa referencia Porque, bueno, Peter Parker, que es de donde viene, ¿no? Claro, exactamente Spider-Man, Spider-Man Perdón, Spider-Man, tiene una vida normal, ¿no? Y luego otra vida de superhéroe, ¿no? Claro, exacto, más o menos eso Es la dualidad que existe, ya no dentro de la música, ¿no? Como el rollo que hemos dicho antes, sino ya el rollo personal Que tú eres una persona normal Pero, bueno, a lo mejor llega un fin de semana y estás en un escenario Contando una historia delante de bastante gente, ¿sabes? Esa dualidad Que además el Parker ese Viene también de una experiencia muy curiosa Que tú hiciste, pues, hace ya un par de años o tres, ¿no? Que son ir colocando una serie de vídeos en YouTube Sí ¿No? Sí, sí, fue el año pasado Una serie de vídeos que se llamó The Amazing J&J Parker Que viene de los cómics The Amazing Spider-Man Y, bueno, esos vídeos consistían en simplemente plasmar Lo que me estaba pasando en ese momento exacto En mi vida personal, más o menos, ¿no? Era rollo escribir como a modo de diario Tenía un tema en el que hablaba de que iba a acabar la carrera Otro tema que estaba con rayado, con ciertas cosas Otro que estaba con mis colegas y estaba bien, no sé Pero plasmando un poquito, sacando fotografías de cada momento En eso consistía Pero esos vídeos dieron un pelotazo en Internet, ¿no? Sí, creo que tienen más de un millón En el canal de YouTube creo que tengo dos millones de visitas Con esos vídeos o algo así Y todos los que tengo subidos Está bien, sí A raíz de ahí fue como un poco más el... Que toda la gente se fijara en ti Porque sí es verdad que el rollo audiovisual es bastante importante ahora mismo Toda la gente se mete ya en YouTube para buscar lo que sea Y si no tienes un videoclip es una pena Pero es como si no hicieras música De alguna forma, ¿sabes? De cara a lo que es al público Que se pueden buscar, están todavía en YouTube Esos vídeos y a partir de ahí, después de ese trabajo O mientras haces ese trabajo Estás preparando... El disco Estás preparando el disco, ¿no? Sí Este primer disco De hecho me hacía gracia porque la gente empezaba a hablar de los vídeos, ¿no? Ah, pues el rollo este, no sé qué, no sé cuánto Y yo pensando, bueno, si supierais lo que hay preparado para el disco No tiene nada que ver Pues... Y fue preparando este primer disco En el que, entre otros Pues tiene un par de colaboraciones Con los que la colaboraba antes Que son Shota y El Límite Sí Mucho que ganar Es el título de esto que escuchamos Esta es mi cárcel diaria En el autobús de Bajona Camino a la universidad Va a ser mejor persona Si tienen dudas Pregunten Cojan apuntes Y un nuevo diploma De emparo Disculpe Es aquí la cola El profesor Y su discurso De tus nuestras horas La atención De la luz No iluso Con ideas simplonas Quieren acabar Y colocarse la corona Y un diploma Que le sitúe por encima De esa limpiadora Ahora están pensando En un coche guapo Y en fútbol En la tele plana Y basta Pa' poder comprarse el mundo Ahora estoy pensando En el rap Y en que está chungo Todos quieren ser primeros Y no quiero ser segundo Y absurdos líneas Donde dije ser el mejor Y cuando escribí la siguiente Lanchaba la anterior En vez de escupir al micro Debería escupirme a mí Por esas cosas que he dicho Que después nunca son así Mucho que ganar Poco que perder No sé si te ha resultado Fácil, cómodo Pues no has tenido Pues no has tenido Ningún problema En compatibilizar Digo la vida universitaria Porque tú Te acabas de licenciar En ingeniería De la construcción De la edificación Este, has hecho tu máster Con todos tus aviones Lo digo porque rompe un poco Esa imagen que a veces La gente sigue teniendo De los raperos Ya bueno Pero yo creo que cada vez menos Estudiar bueno Hasta hace Cuando yo entré Por lo menos Tampoco era tan difícil Ahora ya han subido Las raciones más caras Pero Si es verdad que En mi generación Por ejemplo No era complicado estudiar Y si no tenías dinero Te daban becas Y te sacabas todas las asignaturas A mí de hecho Me han dado becas Y bueno No me ha sido complicado Había tiempo para todo Realmente hay tiempo para todo Si es verdad Que a lo mejor Te quita un poco más De rendimiento A la hora de De escribir canciones Porque le das prioridad Al examen Que En el que estás pensando Y te duele la barriga Que lo tienes dentro de dos días No te lo has estudiado todavía Pero Pero bueno Se puede Yo lo he hecho Además Tiene también una parte Muy positiva Que es verdad Que las cosas Que contáis Los raperos Son Cosas muy callejeras Cultura muy urbana Pero tú sí que incorporas Parte de Ese sentimiento Que a veces También se tiene Que es en el entorno Universitario En las aulas Yo hablo de eso En este tema Que está sonando ahora mismo Yo hablo de eso De ir a clase De fijarme en ciertas cosas No sé Yo es que ya te digo Yo soy un chava normal He estudiado toda mi vida Y tampoco he sido Alguien que haya estado En la calle Perdiendo el tiempo Hablando de tonterías Sienta en un banco del parque ¿Sabes? Y siempre me he hecho lo mismo Ha sido mi forma De ver las cosas Desde chico Claro Lo que me han inculcado En mi casa también Y bueno Es de lo que hablo después En los temas Yo no tengo que Fingirse otra persona Para dármelas de ¿Sabes? Al que le guste bien Y al que no Pues nada Cada uno tiene su forma De ver las cosas Y de enfocarlas Y son todas muy respetables Y esta es la mía Hay que hacer cosas Que no has hecho nunca Trabajo, sudor Constancia, puerto La historia siguió Y algunos ya sabéis El resto Y hoy sigo encerrado En casa Vacaciones Inmuni Lo más veraniego Te veo Es el anuncio La verdad que está bien Juan José O Jotan Jotan Porque es verdad Que hay mucha mirada Estereotipada Sobre los raperos Pero también Mucha mirada Estereotipada De los raperos Al mundo Que a veces Si escucha uno Eso que se llamaba Antiguamente Lugares comunes ¿No? Sí, bueno También es verdad Que el rap Tiene Tiene su propio lenguaje Y sus propios códigos ¿No? El rollo A lo mejor De la competición El uso del lenguaje De cierta forma Eso está ahí Pero bueno Yo creo que cualquier persona Puede llegar y cambiar eso Cuando quiere Y cuando le apetezca Y hacer lo suyo todo Bueno Pochuto de sinceridad En sincericidio Y de homicidio En los cinco primeros temas De este primer disco De Jotan Jotan Muchísimas gracias A vosotros A dos cosas O que el disco Se venda bien O que encuentre escurre Como Sí O que la gente vaya A los conciertos Amigos Próximamente conciertos Muchísimas gracias Enhorabuena Vale Hasta luego Y ahora en apenas diez segundos Las noticias de Andalucía La crónica de Andalucía